Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego totalmente inspirado en Bookshot Roulette, en este caso Plunger Roulette, es exactamente lo mismo enfrentarse a la ruleta rusa contra una IA ultra avanzada, pero en este caso en lugar de utilizar una escopeta vamos a utilizar algo todavía más extremo, Dinamita, ¿vale? Y aquí estamos, dice muy buenas, vale, Gary y Tutankamon, que ese soy yo, vale, dos, vale, están puestas, se ponen en un orden aleatorio, habéis visto que hay dos buenas, vale, y las plangas están conectadas a bombas, vale, así que no tenemos que pulsar ninguna de las que estén mal. Vale, esto lo que hace es cambiar la conexión de las bombas en tu turno, y tengo para hacer cuatro, uff, vamos a ver aquí, buena, vale, me salvé. Dice ahora, las palancas están conectadas a tu bomba durante este turno. Vale, vale, y esto es las veces que puedo hacerlo, vale, pues las dos que quedan son malas, con lo cual tenemos que darle aquí para que vayan a él, se activa ahí, y esta le petamos en la cara. Vale, 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 lo que no sé es porque él tiene dos y yo tres, es más fácil que el bugshot parece. Está mala como yo, vale. Cuidado ahora, vale, una mala y tres buenas. Uff, vale, vamos a ver ahora. Vamos a cambiárselo. A ver. Hay una mala solo y tres buenas, no puede ser esta la mala, no puedo tener tan mala suerte. Buenísima. Vale, esa se la come él. No, vale, pues dos de estas que hay son malas, le damos aquí, se la pasamos a él, y yo digo que la mala es esta. Va, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. No, pues vendimiada total. Empate, locos. Pumba. Bueno, nos queda uno y uno, eh. Tres malas y dos buenas. Vale. Se la pasamos, y mala va a ser esta. Estoy seguro. Me queda solamente un paso, eh. En serio, tío. Joder. Vale, le quedan cero ya. Me ha reventado. Hostia, qué chungo tú, está chungo, eh. Vale, intentamos de nuevo. Venga, locote, esta es la buena, va. Bienvenido, bienvenido. Vamos a jugar a un juego. Amigo mío. Venga. Tres buenas y una mala. Vale. Vale, yo creo que la mala va a estar izquierda. ¿Qué opináis? Vamos a darle... Aquí. En mi turno. Vale, por aquí no va a estar la mala. No creo que lo esté... Bien. Vale. Y él pierde un turno ahí. Y le da ahí. Mierda, acertado, gente. Vale. Bueno, estamos en empate. Presionamos aquí. Y él presiona ahí. Y seguimos. Bueno, pero ha perdido un turno de allí, eh. Dos malas. Vale, en el centro va a haber alguna mala, seguro. Con lo cual, presionamos, se lo pasamos a él y vamos a presionar aquí. Eh... Le queda una. Yo te diría que la otra va a ser esta de aquí. Pues no, era esa. Se ha suicidado el tío. Vale, primera ronda hecha. Vamos con la segunda. Ya igual de vida, eh. Dos objetos a la vez. Vale. El martillo creo que es igual que la navaja en el... Vale. Esta va a ser la buena. Lógicamente. Con lo cual, vamos a la mala. Se lo pasamos a él. Y le damos aquí con el martillo. Esto es como la navaja, que recorta la escopeta. Pero en este metes un martillazo. Y le quitamos dos de golpe. Bien. Vale, seguimos. Joder, macho. Soy el cervezas. Vale. Aquí va a haber alguna mala, fijo. Con lo cual. Se lo pasamos a él. Presionamos aquí. Buenísima, locos. Joder, voy acertando todas, eh. Vale, queda una. Vale. Esto es para pulsar las palancas y que no pase nada, ¿no? Es que le queda solo una. ¿Qué hacemos? Vale. Se lo pasamos a él. Me la voy a jugar con esta. Madre mía, vaya perfecto. Me estoy marcando, chaval. Estoy acertando todas. Vale. Tercera ronda. Con más vida esta vez. Con más vida esta vez. Y siete turnos. Cuatro objetos. Vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Lupas y esposas. Una mala, dos buenas. Vale, yo creo que la mala es esta de aquí. ¿Mi esposa? No, usa la lupa. Eso es porque sabe que esa es buena. Vale. Pues entonces... Esta es muerte. Vale. Ok. Lo malo es lo que tiene él, ¿eh? Tiene martillo, ¿eh? Tiene martillete. Vale. Más objetos. Venda, que es para curarse, supongo. Y dos martillos. Vale. Dos malas y tres buenas. Por aquí hay malas. Fijo. Vamos a esposarlo. Presionamos hacia él. Usamos lupa. Vale. Martillo y pumba. Vale. Me quedan tres. Me queda un turno más. El martillo me lo voy a guardar y voy a apostar por esta. Si acierto lo que te soy, Jesucristo, ¿eh? Ahí quedan dos. No tiene vendas para curarse, ¿eh? Vale. Ya está. Todas son buenas, ¿no? Creo. Seguimos. Seguimos. Me quedé esposas, loco. A ver, en el centro hay una mala fijo. Así que... Le atamos. Y vamos a acabar con esto. No llevo lupa, es lo malo, ¿eh? Así que hay que jugársela. Se lo pasamos a él y... Martillazo al centro. Y acierto está muerto. Bastante fácil adivinar, ¿no? Porque en el punto donde no hay buenas, es donde va a irse la mala. Es más difícil de adivinar en el Bookshot. ¿Sabes? Bastante más. Pues eso ha sido, ¿vale? Es un juego que, por cierto, creo que está en desarrollo todavía. Pero que está muy guay, ¿vale? Van a salir muchos juegos inspirados en Bookshot Roulette porque ha tenido muchísimo éxito. Así que, bueno, cuantos más mejor, siempre y cuando estén guay. Ya sabéis que si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro rica para más cositas de este estilo. Y nos vemos en la siguiente. O más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye.